La independencia americana es un proceso multicausal y hay autores que encuentran las causas en América, es decir que las razones por las cuales se independiza América de España hay que buscarlas en América, en lo que sucedía en el continente americano, y otra interpretación que dice que las causas más bien están afuera, en lo que pasaba con España. De eso vamos a hablar en este vídeo, vamos a ver cuáles son esas dos interpretaciones, cuáles son los autores que la representan, y vamos a tratar de hacer una síntesis de lo que sucedió con las independencias americanas, sobre todo con las causas, que es lo que vamos a ver en este vídeo. Si te gusta la historia contada de una manera informal pero sin perder la rigurosidad, te invito a que te suscribas a este canal, El Curso del Imperio, y a que visites las redes sociales que están por ahí en la descripción. Bien, este vídeo podría comenzar desde el siglo XVIII, pero se me ocurrió hacer un pequeño comentario antes para saber de dónde venimos, digamos, como siempre. ¿Cuál era el pacto colonial? ¿Cuál era ese pacto que existía entre España y las Américas? Bueno, el pacto era, sencillamente, extraer la mayor cantidad de metal posible con el menor desembolso. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, mediante impuestos, mediante el intercambio, mediante la exportación, mediante la explotación del metal lisaillana, y mediante el comercio entre España y las colonias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este pacto? Bueno, la supremacía de quienes eran emisarios locales de la economía metropolitana, ¿no es cierto? Es decir, los que se encargaban de cobrar los impuestos, los comerciantes, y aparte, también, la marginación de los demás sectores económicos de las colonias. Pero, los criollos, en ese sistema, habían logrado superar las barreras imperiales, digamos, y habían logrado situarse en los altos sectores de las colonias, beneficiándose del comercio y del manejo de la administración. Bien, pasemos ahora a los rasgos comunes que existen en la sociedad colonial. El peso económico de la iglesia y de las órdenes religiosas. La sociedad de castas, sí, esto es fundamental, porque acá, con decir esto, estoy diciendo todo, ¿no? La sociedad extractificada y cerrada. Esto impide el ascenso social de los sectores más bajos, ¿no? Lógico. La sociedad colonial no tenía lugar para todos sus integrantes, digamos. Y a esto, encima, hay que sumarle la llegada de peninsulares, ¿no? En otra ola migratoria, digamos, desde España a América. ¿Qué van a hacer estos peninsulares? Bueno, van a ocupar los mejores sitios en la administración y el comercio, y van a llenar todavía más de ansiedad e inestabilidad a toda esta sociedad que ya era inestable. Bueno, por debajo de estas capas administrativas, comerciales, etc., hay una clase media que no tiene una ocupación definida, ¿sí? El aislamiento cada vez más pronunciado de los europeos que ocupan los lugares mercantiles, administrativos y burocráticos, es notable con respecto de sus rivales. También, con respecto a la geografía, hay una fragmentación, ¿no? Es muy difícil la comunicación. Si no fuera por los ríos, estaría muy complicado. Los ríos siguen siendo la mejor manera de comunicarse. Bien, pero llegamos al siglo XVIII, ¿no? Con todo este panorama que venimos planteando. Y lo que pasa es que aquel pacto, que decía que había que extraer la mayor cantidad de metal, con el menor desembolso, comienza a modificarse para la corona y lo que pasa es que quieren que las colonias sean consumidoras también y no solo extraer metálico. Para esto la corona tiene que centralizar más su poder y controlar mejor a las colonias, ¿no es cierto? Por eso inicia unas reformas que son políticas, que son administrativas y que son económicas. Entre las políticas estaba la creación del virreinato de Nueva Granada y del Río de la Plata, estos dos nuevos virreinatos. También restar poder a la iglesia expulsando a los jesuitas y para la administración de los territorios dividirlos en intendencias y gobernaciones. Entre las económicas hay muchísimas. Hay nuevos impuestos, hay aumento de los impuestos ya existentes, hay un decreto de consolidación que significa que la corona va a demandar todos los fondos de caridad de la iglesia. Esto complica a muchos sectores en la colonia porque todos los sectores que habían pedido préstamos a la iglesia estaban forzados a devolverlos ahora porque la iglesia empezó a reclamar esto ante este decreto. Bien, luego están los nuevos puertos, el comercio libre entre la colonia y la metrópoli, la exportación agrícola, el nuevo sistema de navíos de registro que facilita el comercio, ¿no? Dejo en la descripción de qué se trata esto de los navíos de registro. Entre las administrativas está el Ministerio de Indias que reemplaza al antiguo Consejo de Indias. Lo que también sucede es que se produce un cambio en la península que tiene su incidencia en América, que es el surgir del norte industrial más pujante que hace que lleguen a América a una oleada de peninsulares comerciantes que desplazan a los criollos de sus posesiones de poder estableciendo un monopolio comercial. Esto va a generar muchísimo resentimiento entre los criollos. En fin, la presencia de la corona se hace más fuerte y tiene como objetivo un mayor control y un aprovechamiento más racionalizado de lo que las colonias pueden ofrecer aparte de metal. Bien, vamos con Alperín para analizar las causas. Vamos a ver qué dice Alperín sobre las causas de la independencia americana. Lo que sorprende a Alperín es la velocidad con la que se cae el Imperio Español en América. Entonces, bueno, lo que hace es proceder a buscar las causas de esto. Alperín dice, conviene no exagerar el impacto de las reformas porque las reacciones que provocan no alcanzan a explicar este rápido desenlace. Más bien, dice Alperín, esto lo que significa es el inicio de una etapa de transición hacia un cambio. Pero de ninguna manera este resentimiento que se produce entre los criollos por las reformas, esta mayor presencia de la corona, estas cargas impositivas más altas, esto no explica la independencia, dice Alperín. Como mucho, un desenlace más largo, una transición. Como reacción a las reformas, se producen movimientos sediciosos en América, dice Alperín. Pero no puede verse en ellos la independencia o su antesala porque son todos bastantes distintos, a pesar de que son la respuesta a las reformas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de estos movimientos es la guerra de castas en Perú. Más bien, lo que demuestra son las debilidades del Imperio Español, dice Alperín. Por otra parte, en América vemos que están presentes las ideas de la Revolución Francesa. No es que no están, ¿no? Esto es con respecto a la ideología. Pero no justifican de ningún modo la independencia. Más bien estaban presentes entre las lecturas de algunos personajes de la élite, pero como algo que tendía a la formación personal, más que nada. Más importante, dice Alperín, es la presencia de Estados Unidos y de Francia como algo nuevo. Es decir, la presencia de esos dos territorios que tienen una forma de gobernarse que es nueva, que es novedosa, es más impactante para los criollos que haber leído a, no sé, a Rousseau o a quien sea, que represente mucho para la Revolución Francesa. Bien, entonces, si no son todas estas cosas, ¿qué es lo que produce la crisis de independencia? Bueno, la crisis se produce, dice Alperín, porque el poder español se degrada a partir de 1795, entre la guerra de España contra Inglaterra. Por eso se produce la crisis de independencia. Comienza porque España se empieza a alejar de sus colonias, se empieza a aislar. El poder se hace lejano, dice Alperín, y no puede controlar ya el comercio ni enviar tropas a España. Entonces toma medidas de emergencia, que son estas medidas tendientes al libre comercio interior y exterior de las Indias. Es decir, le permiten comerciar con casi todo el mundo y esas ventajas que obtienen las colonias las van a querer conservar en el futuro. Además, lo más importante es que ven que pueden por sí mismos comerciar sin la intervención española. Bien, hay unas fechas clave, que son 1805, 1806, 1807 y 1808. Estas fechas son claves. ¿Por qué? En 1805 lo que se produce es un golpe grandísimo para España por la derrota en la batalla de Trafalgar. Acá, administrativamente, el vínculo queda deshecho. Los avances que se habían hecho con las reformas se vuelven todos para atrás. Pero, dice Alperín, este aislamiento administrativo y las ganas de comerciar que le habían quedado a los americanos hace impensable que se vaya a romper definitivamente el lazo colonial. No piensan en eso en este momento los peninsulares o los criollos en América, de ninguna manera. 1806, 1807. ¿Qué pasa? Las invasiones inglesas, que dejan ver que los peninsulares y los criollos quedan al mando con toda legitimidad, ¿no?, de su destino en América. Y, aparte, se demuestra la debilidad del Imperio Español. Y lo que también se demuestra es que los criollos y los peninsulares se pueden defender por sí mismos sin que España intervenga. España, entonces, empieza a alejar cada vez más de sus indias. El vínculo acá, después de las invasiones inglesas, queda prácticamente deshecho. Y ahora son las fuerzas locales las que están enfrentadas. Locales me refiero a locales en América, ¿no? Los criollos contra los españoles en América. Ambos desconfían uno del otro, ¿no? Aunque no son homogéneos estos grupos, ¿no? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. No es que hay criollos contra peninsulares así con bandos muy definidos. Para nada. Están a veces muy mezclados. Este enfrentamiento local lo que hace, bueno, es demostrar, dice Alperín, que está desgastado el orden y la administración colonial. ¿Qué es lo que está en juego ahora que España está media aislada? Y el lugar que ocupan los españoles en América. Y su predominio en los sectores de poder. Aún así, dice Alperín, estas dos facciones, que son las de peninsulares y criollos, querían salir de esta administración que tenían porque ya no funcionaba. Estaba destruida. Más allá de que se vayan a declarar la independencia o no. Querían cambiar esta administración porque estaba totalmente deshecha. Bien, 1808 se produce una crisis de legitimidad. ¿Por qué? Porque la avanzada del poder francés conquista España, se queda con la corona. Y las audiencias, los virreyes, las intendencias en América, que son la cara del poder español, pierden legitimidad porque son representantes de un poder que está caído, de un poder que está ausente, de un poder que está en manos de Francia en España. ¿Se entiende esto? Y aparte no sabemos cuándo va a volver ese poder español. Entonces, ¿a quién responden las autoridades españolas en América? Si no está el rey en España. Lo que sucede en España es que se forman consejos, ¿no? Que se declaran a sí mismos con la legitimidad, con la lealtad. Y las colonias se supone que tienen que responder a ello. Pero si la lealtad del rey Fernando era aceptable, todavía, que estaba cautivo, no lo era para estos consejos que no sabemos de dónde sacan la legitimidad para gobernarse a sí mismos y para gobernar las Américas. Los criollos aprendieron a usar la legitimidad para ir ganando terreno. El ideario independentista no tiene razón de ser en ellos. Porque no hace falta que sean rebeldes, porque el poder está caído. ¿Para qué va a haber una revolución rebelde contra un poder que no está? Que está caído. No tiene sentido. Ellos se sienten sucesores del poder. Lo que quieren es conservar el poder, pero manejarlo ellos, digamos. ¿Por qué usan el cabildo? El cabildo es de designación local. Entonces no necesitan que en España se avale esta institución porque la designaban acá en América. Por eso es que tanto insisten con el cabildo. Y aparte porque les aseguraba la mayoría criolla. Les interesa mucho este punto a los criollos. Recuerden que ellos son abogados, funcionarios, comerciantes. No son esclavos o rebeldes. Les interesa que se conserve la legitimidad. Por eso siempre están con llamar a la junta, ir a forzar al virrey para que renuncie. Es decir, quieren que el virrey renuncie. Si no lo quieren hacer caer por las armas. Porque quieren conservar la legitimidad a toda costa. Bien, y con todo esto que estamos diciendo, lo que queda en evidencia es que la revolución de independencia está llevada a cabo por la elite urbana. Es decir, es una guerra entre las castas superiores de la sociedad colonial. De manera que entramos en una guerra que es civil. Peninsulares contra criollos en América. Aunque como dije, los dos bandos no son homogéneos. La guerra se desata y no tiene vuelta atrás por la enorme violencia empleada en la guerra de criollos contra peninsulares en América. No hay manera de volver atrás con esta guerra por la violencia que se ha empleado. Es decir, una vez que se desató, listo. O independencia o muerte. Los peninsulares defendieron muy bien a España en América. Lo hicieron muy bien. La revolución parecía casi deshecha. Lo que pasa, dice Alperín, es que aparecen dos personajes como San Martín y Bolívar y su ingenio militar. Y llevan adelante todo esto. Y bueno, España que tiene de vuelta al rey Fernando en 1814, manda tropas pero no alcanza. La guerra sigue. Y en 1824 ya es un hecho la libertad. Es decir, la independencia, según Alperín, se produce por el agotamiento de la administración española, por su alejamiento. Es decir, las causas son los sucesos europeos. Bien, pasemos al otro autor que es Lynch. Lynch dice, John Lynch. Las causas hay que buscarlas en América. Son de raíces coloniales. Eso dice textualmente Lynch. Expone Lynch en su trabajo que los criollos entre 1650 y 1750 habían logrado hacerse compuestos en la administración colonial. Lo que hacen las reformas borbónicas, dice Lynch, es que terminan con esta etapa criolla. Los impuestos y el monopolio español empiezan a generar resentimiento. Llenan a los criollos de resentimiento. El alejamiento de España por su situación internacional y el libre comercio otorgado a las colonias no desató la independencia, dice Lynch. Acá está en contraposición con Alperín, ¿no? Los criollos sabían que España podía volver en cualquier momento, dice Lynch. Así que eso no explica la independencia. La rivalidad entre españoles y criollos estuvo siempre presente en América. Los peninsulares siempre creyeron que los criollos no merecían los puestos a los que aspiraban o los puestos que habían tenido. Y los criollos querían volver a esa situación, a esos puestos. Recuerden que las reformas los habían removido de allí, en todos lados, en la iglesia, en el tesoro, en las audiencias, etc. Además, esos peninsulares venían con un perfil comercial y empresarial, como dijimos, ¿no? Que eran del norte de España. La situación de las reformas desató revueltas de indios, habíamos dicho, ¿no? Porque también estaban ahogados en impuestos. Así que la situación estaba muy delicada con los indios, ¿no? Con las clases bajas de la colonia. Una aclaración importante que hay que hacer, según Lynch, es que estos grupos no tenían una ideología definida. Estas revueltas indias no querían la independencia. En general, eran contra las autoridades españolas en América y en nombre del rey que se hacían, dentro del marco imperial. Otra cosa, dice Lynch, importante, que Alperín no la menciona, es que los españoles ignoraban un sentimiento de identidad que tenían los criollos con América. Y esto agravaba todavía más la situación con las reformas, que al ser bastante buenas en la administración, despertaban todavía más resentimiento. Porque claro, cuanto mejor son las reformas, más resentimiento desatan porque más desplazan los criollos, había una cosa en común entre peninsulares y criollos, que era el miedo a la revuelta india o esclava. Eso es importantísimo en la tesis de Lynch. Entonces, los criollos buscaban siempre la legitimidad para ir avanzando en sus objetivos. Acá hay otro punto de contacto con Alperín. Eran conservadores los criollos, no pretendían cambios sociales. Más violentas eran las revueltas, más conservadores se volvían. Esto es importante. No vamos a creer que los criollos, si se hacían con el poder, iban a querer hacer reformas que tiendan a igualar a todos en la sociedad. Porque eso no era así. Ellos querían conservar la sociedad como estaba, pero manejarla ellos. La revolución entonces, dice Lynch, se da por la deconstrucción del Estado criollo y la implantación de uno nuevo lleno de peninsulares. Esto es lo clave. Los criollos lo que hacen primero es defender sus intereses y luego sus ideas, dice Lynch. No al revés. Algunos eran ilustrados, pero no radicales de ninguna manera. La revolución francesa, mientras más radical se hacía, menos les gustaba a los criollos. Ustedes dirán, pero usan las ideas de la revolución francesa. Sí las usan. Pero las usan para legitimar sus movimientos. No porque estén convencidos de esas ideas y las llevan adelante, sino que es una forma de legitimar lo que van haciendo. Incluso los pensadores que eran más revolucionarios, como Moreno, enseguida los empiezan a desplazar. Y Moreno no era tan revolucionario como los que eran revolucionarios en Europa. Para los criollos la libertad era igual a caos. Es decir, liberar a todas las masas esclavas e indias era para caos. Era para caos social y ellos querían evitar eso a toda costa. Por eso quieren conservar el orden colonial para ellos, tal como está. La independencia se produce por el peso de la corona, no por las ideas. Esto era, como dice Alperín, una guerra entre la élite colonial, una guerra de clases altas. Entonces llegamos a 1808, que se produce una crisis de legitimidad. Recuerdan que en esa fecha el poder francés se hace de la corona de España. Bien, la identidad americana, como decía Lynch, que ya existía, maduró fragmentada, es decir, no en una unidad americana, como sí pasó con Brasil, con el imperio portugués. Pero la historia de Brasil igual es muy diferente, que algún día la vamos a comentar en este canal. Esa identidad estaba fragmentada, como dije, y se alimentó de frustraciones entre los criollos. Más frustraciones tenían, más se alimentaban de esa identidad americana. Y esa identidad es propia de los criollos. Por eso son los criollos los que luchan. Las clases bajas no tenían un concepto de nacionalidad, digamos, moderna o independentista, para nada, dice Lynch. Lo que desata la guerra es el temor a que las clases bajas se rebelen por la situación que estaba viviendo España en Europa. Ese era el temor de los peninsulares y los criollos, que las clases bajas se rebelen. Antes de que eso suceda, se apresuran a tomar posesión del poder para salvarse a sí mismos de ese caos. De esa manera se llega a la independencia, dice Lynch. Bueno, espero que te haya gustado este video sobre las independencias americanas. Si es así, dale like al video, suscribite al canal, que me ayudas muchísimo haciendo eso. Y más todavía compartiendo el video con alguien que esté involucrado en estos temas por interés o por obligación de algún instituto o escuela. Así que bueno, por mí nada más, será hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.